Soy Andrea Izquierdo, estudiante del doctorado de investigación educativa en la Universidad de Alicante y he realizado el presente trabajo junto con mi compañera también de doctorado, Andrea Domínguez. Y el trabajo que presentamos tiene como título, es importante el entrenamiento en habilidades emocionales, evaluación de efectos sobre el rendimiento académico. Bien, como introducción hay que señalar la multitud de estudios que se dedican a investigar un poquito cómo la inteligencia emocional tiene influencia en muchos ámbitos de nuestra vida. También debemos saber que los primeros en acuñar el término inteligencia emocional fueron Salovey y Mayer en 1990 y ellos la entienden como una capacidad de regular sentimientos y emociones, tanto de uno mismo como de los demás, así de reconocerlas y discriminarlas y de tomar decisiones con esa información. Bien, la mayoría de los estudios sobre inteligencia emocional se centra en examinar la relación que existe entre este indicador y el éxito académico del alumnado. Y esto ha dado lugar a que muchas escuelas se implementen programas con el fin de mejorar las competencias emocionales en el alumnado. No obstante, no son muchos los programas que se llevan a cabo y acaban mostrando los efectos que hay sobre el rendimiento de los estudiantes. Así que por eso nos planteamos como objetivos con nuestro trabajo, por un lado, identificar cumpliendo con nuestros criterios de inclusión los estudios que aplican programas de intervención basados en inteligencia emocional con la finalidad de conseguir en el alumnado mayor rendimiento académico. Y por otro lado, examinar y evidenciar los beneficios sobre el rendimiento académico de los programas de intervención basados en inteligencia emocional. En cuanto al método, se ha empleado para nuestra búsqueda dos bases de datos, Web of Science, todas las bases de datos y Scopus. La búsqueda fue limitada al título de los documentos y hasta el año 2019 la estrategia de búsqueda empleada fue Emotional and Academic and Program. Bien, en total obtuvimos 39 documentos, 21 en Web of Science y 18 en Scopus. A continuación se excluyeron aquellos que no eran artículos, estaban duplicados y que no cumplían con nuestros criterios de inclusión. Y finalmente, los que incluimos en nuestro estudio fueron seis. En relación con los criterios de inclusión, nos marcamos cuatro y es que los programas habían de estar basados en el desarrollo de la inteligencia emocional en el ámbito educativo. Habían de incluir una comparación entre el grupo de intervención y el grupo de control. Los estudios podrían haberse llevado a cabo en cualquier país, no obstante el idioma aceptado era el inglés o el castellano. Y por último, habían de incluir una medida cuantitativa del rendimiento académico de los alumnos elegidos. Bien, de los seis artículos recopilados se tuvieron siempre en cuenta las mismas variables que en este caso fue el diseño de investigación, el tipo de intervención, los participantes, tanto a nivel educativo como a nivel socioeconómico, la duración del programa y las mejoras. Y finalmente se obtuvieron el detalle de nueve programas que quedaron definidos por cuatro estudios experimentales y cinco trabajos con un estudio cuasi-experimental. En relación al nivel educativo de los participantes, estos se encontraban en su mayoría en primaria, no obstante, por ejemplo, tenemos un programa, el Integrative Program en el estudio de cutas y colaboradores en 2011, que sus participantes fueron de un mayor rango de años, puesto que tienen alumnado de infantil, de primaria y de secundaria. En relación al nivel socioeconómico, este fue en su mayoría bajo, aunque hay algunos en los que no consta. La duración de los programas, su intervención, prácticamente todo ha estado alrededor del año académico. Tenemos un programa que su duración fue de tres años y otro de cinco. Así que hay que decir que en el de tres años, por ejemplo, durante cada curso escolar, los contenidos que se trabajaron fueron diferentes. Y bien, ya en relación a las mejoras que se obtuvieron, hay un programa en el que se produjeron mejoras en el área de lenguaje. Cuatro programas en los que aumentaron la media de las calificaciones del alumnado, dos programas con los que se mejoró el área de lectura y de matemáticas. Y también obtuvimos dos programas en los que no se produjeron ninguna mejora, sino que las puntuaciones en lectura y de matemáticas bajó. Y ya llegando a las conclusiones, pues bien, este trabajo nos permite de manera general apuntar la necesidad de implementar en la práctica docente acciones basadas en la inteligencia emocional con el fin de mejorar el ajuste psicosocial y escolar del alumnado. También, a pesar de la multitud de estudios que podría abarcar la estrategia de búsqueda que nos planteamos al comienzo de nuestro trabajo, no son tantos las investigaciones que hemos obtenido que implementan programas y que miden las mejoras en el rendimiento académico. Con lo que esto, pues, al final nos demuestra la escasez de programas llevados a la práctica. También, pues, como comentaba, de los programas analizados, a excepción de dos, se pueden ver mejoras en diferentes ámbitos, en diferentes áreas del alumnado. Y también se ha identificado una falta de valoración del seguimiento de los programas, lo que eso supondría examinar la persistencia que tienen el tiempo de los efectos en el alumnado. También podemos destacar la necesidad de que simplemente en programas se atiendan a la diversidad de todos los alumnos, es decir, que incluyan alumnado con diversidad funcional, son muchos estudios lo que señalan esto como una limitación en sus trabajos. Y, bueno, ya por último, esperamos que nuestro trabajo fortalezca la realización de nuevos estudios en este campo, ya que consideramos que es un tema importante que puede favorecer a toda la comunidad educativa con el fin de mejorar la vida académica del alumnado. Y, nada, ya en esta última diapositiva, no sé si lo podéis ver porque creo que lo tarta, pero si no, ahora lo escribo por el chat, mi correo electrónico por si tenéis algún comentario o alguna pregunta que hacerme. Así que, nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Andrea, por compartir tu trabajo con nosotros. A continuación tendrá lugar la ponencia, la comunicación oral de Jonathan Molina Torres de la Universidad de Miguel Hernández. ¿Es posible detectar a niños preescolares en riesgo de desarrollar TDAH? Cuando quieras, Jonathan. Bueno, pues buenos días a todos y todas. Soy Jonathan Molina, soy doctorando en el programa de Deportes y Salud de la Universidad de Miguel Hernández. Y, bueno, voy a contaros un poco acerca de mi proyecto de tesis y esta ponencia la he titulado ¿Dónde estaban los niños con TDAH cuando iban a preescolar? Esa pregunta, ¿dónde estaban los niños con TDAH cuando iban a preescolar? fue un poco la pregunta que me movió a iniciar mi proyecto de tesis, puesto que, bueno, yo trabajaba en el ámbito clínico y atendía a muchos niños, algunos de ellos con TDAH y deficit de atención. Y, bueno, habitualmente llegaban a mi consulta en la etapa ya escolar. Yo siempre me he preguntado, bueno, ¿dónde estaban estos niños cuando eran más pequeños? ¿Había alguna señal que podía haber hecho poder identificarlos y, por tanto, trabajar de manera temprana con ellos? Fue un poco ahí donde inicié mi proyecto de tesis. Simplemente para los que no, simplemente una pincelada sobre lo que es el TDAH, como sabéis, es un trastorno de neurodesarrollo que se caracteriza principalmente por sintomatología de inatención, hiperactividad e impulsividad. Para establecer el diagnóstico deben estar estos síntomas presentes antes de los 12 años en dos o más contextos, es decir, tiene que ser una conducta generalizada del niño. Estos síntomas deben generar un impacto negativo en algún área de funcionamiento del niño y estos síntomas no se deben explicar mejor por otro trastorno. Habitualmente se ha considerado el TDAH, como decía, un trastorno que se inicia o que se manifiesta en la etapa de educación primaria, en un primer momento, y que, eso sí, tenía continuidad a lo largo de la adolescencia y la adultez. Lo que sabemos últimamente, un poco estudiando esa pregunta que yo me hacía, ¿no? De dónde estaban los niños con TDAH y cuándo iban a preescolar, es que realmente es un trastorno que se inicia mucho antes de la etapa de educación primaria. Incluso en los primeros meses de vida hay diferentes factores, sobre todo el tipo temperamental, que pueden hacernos predecir o identificar a niños en riesgo de desarrollar TDAH. Esta cuestión, el considerar el TDAH como un trastorno que puede empezar un poquito antes, tiene muchas implicaciones, porque, bueno, identificar de manera temprana permitiría a la vez aplicar intervenciones tempranas o precoces que, de alguna manera, frenaran en la evolución o el avance del trastorno y desviaran un poco esa trayectoria negativa que, como vemos, va entrechando. Centrándonos en estos niños, pues probablemente pudiéramos conseguir ese objetivo de prevenir o al menos reducir el impacto negativo que tuviera el TDAH. Sabemos que hay cuestiones que nos pueden ayudar a identificar estos niños en riesgo de TDAH y varias investigaciones así lo reflejan. Principalmente la Gey, que es un autor que ha hecho dos estudios longitudinales en este tema, pues revela datos muy significativos. El primero de ellos fue un grupo de niños preescolares con síntomas TDAH a los que acompañó hasta los 18 años a través de un estudio longitudinal y se vio como, en comparación con los niños control, los niños que no tenían esta sintomatología en preescolar, pues a los 18 años estos niños tenían más síntomas TDAH que los otros niños, más síntomas de tipo externalizado, más síntomas internalizados e incluso también un nivel mayor de arrestos, accidentes y lesiones. Solo un 10% de esos niños que cumplían criterios diagnósticos para el TDAH cuando tenían entre 3 y 5 años, solo un 10% de esos niños normalizaron totalmente su funcionamiento a los 18 años. Por lo cual parece que es predictivo el presentar esos síntomas TDAH cuando tiene una edad de 3 a 5 años, es bastante predictivo de cómo funcionará ese niño cuando sea más mayor. También la GEI, un poco antes, hizo un estudio con otra muestra de niños preescolares donde los acompañó pero 3 años después, hasta que entraron al colegio. Y más o menos 9 de cada 10 seguían cumpliendo criterios diagnósticos de TDAH 3 años después cuando entraron al colegio, el 85% de estos preescolares. Otra cuestión importante que le da importancia a esto de prevenir o de tener una perspectiva de prevención, una perspectiva precoz con respecto al TDAH, es, como yo digo, el imán que suponen los síntomas TDAH a estos niños. No solamente esos síntomas de inatención, hiperactividad e inclusividad, sino que también el TDAH, como digo, ahí funciona como un imán. Los niños preescolares que presentan este tipo de síntomas, presentan peor rendimiento académico, más problemas dentro del aula, lo que tiene que ver con el proceso de aprendizaje. También tienen más problemas a nivel social, son niños más rechazados, su impulsividad a veces les hace, pues bueno, no puede seguir las normas de juego, etcétera, etcétera. Y sobre todo, es un imán para problemas de tipo conductual, ya que estos niños tienen mayores interacciones negativas debido a esta sintomatología, sobre todo, hiperactivo e inclusiva. Una gran parte de estos niños, alrededor de un 70% de estos niños preescolares, que tienen síntomas significativos de TDAH, presentan además comorbilidades, otros trastornos asociados. En este caso, sobre todo, trastornos negativistas desafiantes, trastornos de la conducta, pero también trastornos de la comunicación, trastornos de ansiedad principalmente. Incluso no tanto trastornos en sí, sino un mayor riesgo de problemas psicosociales, como por ejemplo el hecho de que tengan siete veces más riesgo que los niños que no tienen síntomas TDAH de tener accidentes o visitas al médico, ya sea por caída, roturas de huesos, etcétera, etcétera. Además, como digo, el TDAH es un imán para muchos problemas, os he nombrado tres de ellos, pero luego también otros problemas que no son directamente del niño, sino también de su entorno. Y es sobre todo el impacto que genera esta sintomatología en diferentes variables sociofamiliares, en este caso en el estrés parental. Esto es una variable que hemos estudiado en mi proyecto de tesis, la relación entre la sintomatología TDAH en niños preescolares y el estrés parental, medido a través de una escala de la Family Stress Index. Y como podéis ver en las pruebas C, vemos como los niveles de estrés de los papás, de los niños que cumplen criterios para el TDAH, es significativamente mayor que la de los niños control. Esto también se puede ver, esas diferencias, en los papás de los niños que cumplen criterios para trastorno negativista desafiante, que es algo que también hemos estudiado en mi tesis. Casi el triple. Y esto sería, digamos, considerando todo el grupo de niños con TDAH y TND, ese grupo clínico, con los controles. Por tanto, bueno, hay una fuerte relación también entre los síntomas TDAH y el estrés que eso pueda generar en los padres, con la implicación que eso puede tener a la hora de afectar en los estilos de interacción, los estilos parentales con el niño. Con esta perspectiva de considerar el TDAH como un problema que puede presentarse, puede manifestarse en niños de 3 a 5 años, aparecen muchas controversias, sobre todo por el hecho de que esos síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad pueden ser frecuentes en niños de estas edades, de esta etapa. ¿Qué niño de 3 a 5 años? Pues no es algo inatento, algo movido, etcétera, etcétera. Esos argumentos también la ciencia nos ha ayudado a derivarlos un poco. ¿Es el primer argumento de que esos síntomas son relativamente frecuentes en los niños preescolares? Pues bueno, hay investigación que nos dice que no es así. En este estudio, que es además español, se midió el número de síntomas que presentaban los niños que participaron en ese estudio, que eran alrededor de unos mil, una muestra de edad. Podéis ver cómo el porcentaje de niños que presentaban o ningún síntoma de TDAH o un síntoma es prácticamente la totalidad. En la información de padres, pues vemos que alrededor de un 80% de los niños no presentan ningún síntoma o un síntoma. Y en el caso de la información dada por los profesores, también alrededor de un 80%. Esto nos indica que efectivamente los síntomas de TDAH, pese a lo que pueda parecer, no son ni mucho menos la norma en los niños preescolares, y son más bien la excepción. Otra segunda cuestión se refiere al problema con el sobrediagnóstico que pueda suponer esto, el diagnosticar a niños tan pequeños. Pero lo cierto y verdad, y esto es otro estudio que hemos incluido en mi tesis, es que si utilizamos criterios de evaluación bien definidos, estandarizados, y sobre todo basados en la evidencia, llegamos a índices de prevalencia mucho más reducidos que algunos de los que nos encontramos con respecto al TDAH. Cuando, como veis, ese 4,87% sería el porcentaje de prevalencia que encontraríamos si solo utilizáramos los síntomas como una medida de si hay o no hay TDAH, y vemos cómo cuando incluimos la escala CPC, que es una escala que evalúa el deterioro que generan esos síntomas en el niño, vemos cómo la prevalencia se reduce prácticamente a la mitad. Es decir, un niño puede presentar síntomas TDAH, pero que esos síntomas no regeneren ninguna dificultad a nivel escolar, a nivel social, a nivel académico, a nivel conductual, y por tanto, no tendría sentido diagnosticar con un trastorno, porque esos síntomas, para que me entendáis, no estarían trastornando nada en la vida de ese niño. Y luego, en tercer lugar, el daño que puede hacer una etiqueta, ¿no? También se habla de etiquetar o diagnosticar tan tempranamente a niños esos efectos negativos que pudiera tener en los niños. Un poco lo que también, a lo que estamos dirigiendo mi proyecto de tesis, o esa aplicación práctica que queremos llevar a cabo, es eliminar esa concepción del diagnóstico como tal o la etiqueta como tal del TDAH y sustituirlo por un concepto que se utiliza mucho, sobre todo en atención temprana, que serían niños en riesgo o a través. Aquí no hablaríamos de que el niño tiene TDAH o presenta TDAH, sino que presenta un riesgo de desarrollar TDAH, debido a que sus síntomas son significativamente mayores de lo esperado. Esto, además, se ha demostrado que genera una mayor aceptación por parte de los padres y por parte de los maestros a la hora de aplicar intervenciones psicosociales. Digamos que sería algo así como, hay síntomas significativos, puede ser que el niño a nivel evolutivo lo cambie, pero sería importante aplicar alguna intervención para que estos síntomas no acompañen al niño en el resto de su desarrollo. Digamos que este concepto iría a la filosofía del Service Before Diagnosis, es decir, no es necesario establecer un diagnóstico clínico, un diagnóstico DSM, para aplicar intervenciones preventivas, precoces, intervenciones sobre todo dirigidas a los padres o también trabajando a nivel cognitivo con los niños para prevenir que ese diagnóstico no se dé a la respuesta. Creo que esta cuestión es una cuestión importante porque la mayoría de los casos, estos síntomas, como os he explicado, los niños pequeños persistirán y solo una minoría de estos niños superarán esas dificultades sin necesidad de intervención. Antes de finalizar, vuelvo a esa pregunta que os hacía al principio, que decía que me había motivado a desarrollar mi tesis. ¿Dónde estaban los niños con TDAH y cuando iban a preescolar? Pues, obviamente, estaban ahí. Es decir, estaban ahí y muchos de ellos probablemente ya estaban manifestando ciertos síntomas, ciertos indicadores que podían haber hecho, vamos, detectar a esos niños y aplicar intervenciones tempranas que en muchos casos quizás le podrían haber ayudado a atenuar el impacto del trastorno y a mejorar por los indicadores psicosociales de estos niños cuando eran mayores. Por tanto, creo que un poco como conclusión y es a donde va mi tesis y estos estudios que os he comentado que forman parte de ella van un poco en esa línea y lo que queremos que quede después de este proyecto es, bueno, dejar claro que hay un término medio entre estas dos cuestiones, entre sentarnos y esperar a ver si el niño va a durar. Hemos visto que en muchos casos ese niño no evolucionará bien si no se aplica un trastorno y, por otro lado, etiquetar o diagnosticar al niño de una manera tajante. Creemos, creo, que hay un punto medio entre sentarnos y esperar o directamente establecer un diagnóstico clínico. Y ese término medio creo que va en el sentido, como he explicado antes, de la simplemente detección de niños en riesgo, de aplicar intervenciones tempranas que la psicología sabe que pueden funcionar en este problema y, sobre todo, tener un prisma, como decía, del service before diagnosis. Es decir, poder trabajar y poder intervenir de manera temprana sin necesidad de que haya un diagnóstico clínico como tal. Solo me queda agradeceros, tanto a la organización del Congreso como a vosotros por asistir a la ponencia. Y, bueno, dejo ahí mis datos de contacto, tanto en PresserGate, como en mi correo electrónico, como en mis redes sociales, o si alguien quise ir a alguna cuestión más. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan, por tan interesante intervención. A continuación, escucharemos a Verónica Sierra Sánchez, de la Universidad de Zaragoza, con un trabajo titulado El desarrollo de las emociones en el ámbito educativo desde la perspectiva de las familias y el profesorado. Cuando quieras. Muchas gracias. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Vale, ya podemos verla. Vale, perfecto. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la organización del Congreso el darnos la oportunidad de poder compartir nuestros trabajos de investigación con otros compañeros. Mi nombre es Verónica Sierra, y junto a Silvia Anzano y a Sergio Coré, doctorandos en el programa de educación de la Universidad de Zaragoza, venimos a presentaros este trabajo titulado El desarrollo de las emociones en el ámbito educativo desde la perspectiva de las familias y el profesorado. Como bien sabemos, las emociones forman parte de nuestra personalidad y se encuentran inmersas a lo largo de nuestras vidas. La sensibilización por su óptimo desarrollo se ha visto incrementada en las últimas décadas, especialmente en el campo educativo y en el de la investigación. A este respecto, cabe destacar que este concepto surgió a raíz de Salovey y Mayer, va a decir que posteriormente la inteligencia emocional fue popularizada por Daniel Goleman en su best-seller titulado Con el mismo nombre, donde se ofrece una visión holística de este concepto. Otro de los conceptos surgidos y estrechamente relacionados con la inteligencia emocional corresponde a Rafael Vizqueva. En este caso, es la educación emocional que la entiende como un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como componente indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello, se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones con objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social. Muchos han sido los autores que han elaborado diferentes modelos y teorías referidos al desarrollo de la competencia emocional. Sin embargo, en el presente estudio se ha basado en el modelo de competencias emocionales propuesto también por Rafael Vizquerra como figura referente de la educación emocional a nivel de toda España. Su modelo se estructura en cinco dimensiones que las vemos en esta figura. La primera de ellas, la conciencia emocional, hace referencia al conocimiento de las propias emociones y de las otras personas. Asimismo, la regulación emocional consiste en responder de forma apropiada a nuestras emociones. En el caso de la autonomía emocional, se considera la capacidad de mantenerse estable emocionalmente frente a los estímulos del entorno. Otra de las competencias, las habilidades socioemocionales, hacen referencia al conjunto de destrezas que permiten establecer relaciones óptimas con otras personas. Y por último, las competencias para la vida y el bienestar conforman una serie de habilidades, actitudes y valores que contribuyen al bienestar personal y social. Otro aspecto importante a destacar es la implicación de los diferentes agentes y contextos que favorecen este tipo de desarrollo emocional. La competencia emocional es aplicable a múltiples contextos, pero el familiar es uno de los más primordiales, puesto que entra en el primer entorno en el que se establecen vínculos afectivos y sociales y donde la familia juega un papel importante. Asimismo, el ámbito educativo se alza como otro contexto favorecedor. Además, se trata de un periodo con el desarrollo de la personalidad del niño, en el cual el docente figura como agente responsable del desarrollo de este a todos los niveles. En este sentido, la escuela del siglo XXI pretende responder no solo a cuestiones académicas, sino contribuir al desarrollo personal, emocional y social de cada niño o niña, proporcionándole las herramientas y estrategias adecuadas para conseguirlo. Por todo lo expuesto anteriormente, el objetivo que se presenta en este estudio se concreta en analizar la dimensión emocional del alumnado procedente de las primeras etapas escolares, desde la percepción de sus familias y de su profesora. Esta investigación corresponde a una metodología de corte descriptivo transversal desde un enfoque cuantitativo basado en el cuestionario. La muestra de este estudio se encuentra conformada por un total de 54 familias con hijos matriculados en las primeras etapas de la escolarización, en toda la etapa de infantil y primero y segundo curso de educación primaria, y por sus tutores de aula. El tipo de muestreo seleccionado fue no probabilístico, casual o por accesibilidad. Respecto a la distribución de las familias, en función de los cursos en los que se encuentran matriculados sus hijos, son los que aparecen en la tabla. El instrumento utilizado para obtener la información deseada fue el cuestionario. Para ello se diseñó un cuestionario ad hoc compuesto por 20 intents, de los cuales 10 estaban referidos a la competencia emocional. Entre ellos se valoraba la identificación, impresión, comprensión y gestión de emociones, así como la empatía. Todas ellas como variables descriptoras de la competencia emocional. Tras su diseño, también se procedió a la validación de contenido mediante 5 jueces expertos y por último en sus diseños se utilizaron preguntas de tipo Likert con una escala del 1 al 4, en función de la frecuencia con la que sus hijos habían presentado los comportamientos mencionados durante los últimos meses, siendo 1 nunca o casi nunca y 4 siempre o casi siempre. En cuanto al procedimiento de recogida de la información, se contactó en primer lugar con centros escolares para proporcionarles información de la investigación y solicitarles su colaboración. En la segunda fase se procedió a informar a las familias del objetivo de esta investigación, así como a requerir su consentimiento para participar de forma voluntaria y anónima. Finalmente, se difundió el cuestionario tanto a las familias como a los tutores del aula y por último, los investigadores de este trabajo recogieron los cuestionarios. A continuación, se presentan los resultados de algunos de los hallazgos encontrados en esta investigación. Respecto a la expresión de las emociones, el 48% de las familias considera que sus hijos o hijas expresan adecuadamente sus emociones en muchas ocasiones. Desde el punto de vista del profesorado, es el 37% del alumnado el que lo hace con esta frecuencia. respecto al reconocimiento de las emociones, el 72% de las familias manifiesta que sus hijos son capaces de reconocer las emociones de otras personas por sus expresiones faciales, siempre o casi siempre. El cambio, el profesorado expone que solo lo hacen el 48% de ellos en tantas ocasiones. En cuanto a la gestión de emociones, el 84% de las familias reconoce que en la mayor parte de situaciones sus hijos son capaces de gestionar sus emociones a través del uso de estrategias útiles, mientras que el profesorado opina que solo un 69% lo hace. Por último, y teniendo en cuenta la empatía, la mayor parte de las familias afirma que sus hijos e hijas empatizan con las emociones de los demás, coincidiendo con la opinión del profesorado aunque esté en menor medida. Acorda a los resultados encontrados en esta investigación, en los últimos años la adquisición de competencias socioemocionales se ha convertido en una tarea prioritaria, tanto en el ámbito familiar como en el educativo. La educación emocional surge como respuesta a las necesidades demandadas por la nueva sociedad del siglo XXI. Otros autores han incidido en que el alto grado de competencia emocional del alumnado en estas etapas escolares puede deberse a la influencia de la familia en el desarrollo de las habilidades emocionales, al estilo educativo parental desarrollando, haciendo hincapié en el estilo democrático como el más favorecedor y por último en la implementación de programas de educación emocional en el contexto escolar. Todos ellos contribuyen sin duda al desarrollo de la competencia emocional incluyendo la familia como factor clave del proceso y utilizando el contexto educativo como escenario para afianzar y favorecer este tipo de habilidades. A modo de conclusión, se considera que la importancia otorgada a la dimensión emocional en los últimos años ha fomentado la implicación de los agentes educativos en su desarrollo y ha obtenido unos resultados positivos. Sin embargo, se considera necesario seguir haciendo hincapié en trabajar esto de una forma directa a través de programas de educación emocional incluidos también en el currículum educativo. La adquisición de un alto grado de competencia emocional permitirá al alumnado desenvolverse en nuestra sociedad, así como contribuir al logro de su bienestar en todos los ámbitos de la vida. Y con esto damos por finalizada la presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí tenéis nuestros correos por si tenéis algún tipo de duda. Muchas gracias. Muchas gracias Verónica. A continuación escucharemos a Sergio Koret Van Ress de la Universidad de Zaragoza con un trabajo titulado Diseño e Implementación de un Programa de Habilidades Sociales Fundamentado en el Uso de las Tecnologías en Alumnos con TEA. Cuando quieras. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Voy a presentar... Vale, ya podemos ver tu pantalla y ahora estamos viendo ya la presentación. ¿Sí? Sí. Fenomenal. Bueno, pues yo soy Sergio Koret. Actualmente estoy cursando tercero de doctorado en la Universidad de Zaragoza junto a mis compañeras Verónica Sierra que es la compañera que acaba de exponer y Silvia Anzano. Actualmente soy investigador predoctoral en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca y bueno, os traemos hoy parte de mi tesis doctoral en esta comunicación que hemos titulado Diseño e Implementación de un Programa de Habilidades Sociales Fundamentado en el Uso de Tecnologías en Alumnado con Trastorno del Espectro del Autismo. Mi investigación se centra en las personas con Trastorno del Espectro del Autismo que es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza principalmente por presentar dificultades en el ámbito de comunicación e interacción social y también por presentar patrones repetitivos y restringidos de conducta. En esta investigación nos hemos centrado en este primer ámbito de la comunicación e interacción social y lo que queríamos era intervenir, realizar una intervención eficaz en este ámbito. Por ello hemos decidido hacer esta intervención mediante el uso de las tecnologías como una buena herramienta que se puede utilizar en la intervención en este ámbito y como plasmo en esta diapositiva pues eso, hay muchos numerosos estudios que avalan su uso sobre todo por las ventajas específicas que presentan para las personas con Trastorno del Espectro del Autismo. Aquí simplemente plasmamos tres de ellas pero bueno, eso, una de ellas es la estructuración y organización del entorno que es un aspecto muy importante para los alumnos con TEA, también la adaptación del ritmo de aprendizaje es decir, ser capaces de confeccionar un contenido que se adapte a las necesidades de cada uno de los alumnos y también crear un entorno dinámico atractivo y motivador y sobre todo que favorezca el estímulo multisensorial y en concreto sobre todo el estímulo visual porque facilita mucho la comprensión en este tipo de alumnos. Los objetivos que en concreto hemos intentado conseguir en esta parte de la tesis por un lado sería diseñar e implementar ese programa de habilidades sociales que esté fundamentado en la tecnología en concreto con el uso de iPads y por otro lado analizar esa potencialidad no educativa de aplicar la tecnología en la mejora en concreto de las habilidades sociales dentro del ámbito social. Bueno, aquí aparece un poco resumido el programa de habilidades sociales en un principio el programa está compuesto de 20 sesiones de una hora de duración todas ellas iban a tener lugar el año pasado en el curso 2019 y 2020 pero bueno debido a la situación que todos conocemos pues bueno al final hemos tenido que dividir esta intervención en dos partes la primera de ellas que es un poco la que vamos a analizar a continuación tuvo lugar el curso pasado y actualmente también seguimos con esta intervención la población que participa en este estudio son cuatro alumnos con TEA que están escolarizados en un colegio ordinario aquí en Huesca pero de atención preferente y el programa de habilidades sociales lo trabajamos por parejas una de las parejas son dos alumnos de primero de primaria y otros dos alumnos son de quinto de primaria hacemos lo que es el programa de habilidades y la intervención por separado ¿en qué se basa este programa de habilidades sociales? pues sobre todo en presentar todo a través del iPad con pictogramas para facilitar la comprensión de los alumnos y utilizar aplicaciones móviles ¿y qué contenidos trabajamos? sobre todo aspectos de inteligencia emocional y competencia emocional sobre todo todo lo que tiene que ver con conocimiento de emociones básicas y secundarias y la comprensión e identificación porque son aspectos en los que las personas con TEA presentan dificultades y también trabajamos un poco la teoría de la mente que simplemente por hacer un breve resumen es la capacidad que tenemos nosotros para atribuir estados mentales a nosotros mismos y a los demás ¿no? pues lo que vamos a intentar o lo que estamos intentando con estos alumnos pues es eso ¿no? que esa capacidad mejore ya que tiene una parte fundamental para que luego haya un desarrollo en la competencia social ¿no? en la competencia y en la cognición socioemocional en concreto algunos contenidos que estamos trabajando pues es por ejemplo los sentidos las diferentes perspectivas ir trabajando los verbos mentales dentro de esta teoría de la mente como pueden ser los verbos de decir pensar desear y también bueno pues con los mayores aspectos de falsas creencias ¿no? y sobre todo estados emocionales también complejos la metodología utilizada en esta parte de la tesis sí que es cuantitativa porque bueno en otras partes de la tesis sí que utilizamos partes cualitativas pero en esta nos centramos en una metodología cuantitativa basada en la observación participante lo que se hicieron es grabar todas todas las sesiones bueno pues para garantizar también la máxima precisión a la hora de recoger los datos a la hora de sistematizar esta recogida de datos nos ayudamos de dos cuestionarios que son los que los que aparecen ahí el primero de ellos de áreas cuyo de tal del 2015 básicamente se compone de dos partes principales en una de ellas hay un registro de las conductas de no interacción social que está compuesta por 12 ítems y luego la parte de conductas de interacción social por un lado con el investigador en este caso era yo el que estaba con los alumnos y la profesora especialista y por otro lado esa interacción también social con el compañero que también era uno de los objetivos el poder trabajar por parejas y ver cómo era esa interacción entre los iguales y por otro lado cumplimentamos esta recogida de datos con el protocolo de observación de la interacción del alumnado de ese cuestionario sobre todo destacar dos categorías todas las interacciones que tienen que ver pues eso con las interacciones negativas no solo las positivas y bueno otra categoría en la que entraban comportamientos que no se podían clasificar en otras categorías los datos analizados como indico ahí se procesaron a través del programa SPSS en concreto la versión 26 obteniendo las frecuencias que ahora mostraré relativas a estas conductas y ver sobre todo cómo han ido variando para hacerlo un poco más vistoso y que se entienda mejor lo que he hecho es dividirlo en tablas son cuatro los alumnos que han recibido o que están recibiendo esta intervención pues bueno las tablas de cada uno de ellos como veis a la izquierda aparecen la primera y la última sesión que se llevaron a cabo como he dicho en el curso pasado y algunas sesiones intermedias para que veamos bien cómo ha ido pues bueno modificándose esa conducta como podemos observar en este primer sujeto las conductas que no son de interacción social han descendido significativamente sobre todo y como pongo ahí el descenso de las estereotipias y en la mirada perdida y respecto a las conductas de interacción social sobre todo ha habido un aumento significativo en la interacción social con el compañero en concreto en el aumento de la atención conjunta y el contacto corporal en el caso del sujeto 2 también ha habido un descenso en las conductas que no son de interacción social y en concreto en el descenso de las estereotipias mirada perdida y en la conducta de abandono del lugar del trabajo es decir en el mantener atento y sobre todo que esté en el lugar de trabajo que es algo muy importante que al principio teníamos algunas dificultades y también aparece tanto en las conductas de interacción social con el investigador y con el compañero un aumento sobre todo en la atención conjunta y en el contacto ocular que también es un aspecto muy importante a trabajar con los alumnos con el sujeto 3 también hubo un descenso significativo en las conductas que no eran interacciones sociales sobre todo en los compartamientos inadecuados y hubo un aumento en las conductas de atención conjunta por último en el alumno sujeto 4 sí que hubo también un descenso en las conductas que no están relacionadas con la interacción social en este caso la disminución en la mirada perdida y también en los comportamientos inadecuados como en el sujeto 3 y también hubo un aumento en esas conductas que están relacionadas con esa interacción social con el investigador en este caso sobre todo hubo un aumento en el incremento en la atención conjunta y en el contacto ocular como conclusiones a nivel general hemos podido observar que ha habido un aumento un incremento en las interacciones sociales ya sea con el compañero con el investigador o con ambos también es verdad que ha aumentado esa atención conjunta en el recurso tecnológico el recurso tecnológico ha servido como herramienta para bueno pues eso ampliar y modificar esa conducta de atención conjunta además de ayudar también a disminuir esas conductas más que queríamos erradicar y que no son tan conductas digamos de interacción social como son las estereotipias pues el comportamiento inadecuado los comportamientos agresivos que en el caso de uno de los sujetos sucedían de vez en cuando o la falta de atención simplemente para terminar me gustaría decir que esta investigación esta parte de investigación que aún estamos llevando a cabo nos está permitiendo constatar que el impacto de las tecnologías es un aspecto a tener en cuenta a la hora de intervenir en las habilidades sociales en alumnado con esta tipología con trastorno del espectro del autismo en este sentido los resultados no solo los que los que he mostrado aquí apoyan esta concepción del uso de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento como una herramienta eficaz a la hora de abordar el ámbito de las habilidades sociales además entendemos que es importante sobre todo seguir investigando en este ámbito para ofrecer unas intervenciones más adaptadas a las necesidades de cada alumno así que sin nada más que decir muchas gracias por vuestra atención os dejo aquí el correo que también lo pondré por los comentarios por si surgiera alguna duda porque sé que ha ido muy rápido pero bueno el tiempo es el que es muchas gracias a todos gracias Sergio también por ajustarte también al tiempo damos paso ahora a Cristina González Sánchez de la Universidad de Granada que va a presentarnos el trabajo titulado efectos psicológicos de la visualización del propio cuerpo ante el espejo en mujeres con obesidad e infatisfacción corporal hola muy buena ¿se escucha bien? sí vale estupendo a ver ¿se ve la pantalla? sí ya la podemos ver vale estupendo pues bueno yo voy a bueno soy Cristina González Sánchez estudiante de doctorado de la de la facultad de psicología en la Universidad de Granada y voy a presentar algunos algunos de los resultados de uno de los estudios de mi tesis a los que he titulado en esta presentación efecto de la exposición al propio cuerpo en el bienestar psicológico de mujeres con obesidad para empezar bueno todos sabemos lo que es la obesidad se define como el exceso de masa grasa que realmente se mide con el índice de masa corporal que es la relación entre el peso y la altura de la persona y bueno como todos sabemos por desgracia ahora mismo esta tasa de prevalencia está aumentando aquí tenemos aquí tenemos los datos creo que estos son de 2019 si no me equivoco y bueno esta patología por llamarlo de alguna forma realmente tiene múltiples consecuencias tanto a nivel físico como psicológico y social y por supuesto también causa de muchísimas emociones negativas e incluso algunos autores revelan de ciertos rasgos de personalidad entonces para este estudio realmente bueno muchísimas investigaciones relacionan esta obesidad este exceso de índice de masa corporal con la insatisfacción corporal la cual podríamos definir como ese malestar que sienten las personas por simplemente la visualización de su propio cuerpo y bueno como ya he dicho existe esa correlación y como es lógico podríamos relacionar esta insatisfacción corporal o podríamos decir que es uno de los factores predisponentes de mayor riesgo para el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria ¿cómo se trata esta insatisfacción corporal? pues realmente si estamos hablando que un miedo hacia el cuerpo pues se trataría como cualquier fobia ¿no? pero estamos hablando que el cuerpo es un constructo muchísimo más complejo que de lo que podríamos hablar en una fobia simple entonces el tratamiento que más veracidad que más eficacia ha demostrado el tratamiento de exposición pero con la clave de que la persona está frente a un espejo y durante esas sesiones de terapia realmente lo que se hace es poner a la persona tanto a su cuerpo como a esos pensamientos y emociones negativos derivados de esa observación por lo que realmente estamos tratando muchísimos niveles a la vez entonces para este estudio realmente nuestro objetivo principal sería el analizar la efectividad del tratamiento de exposición en este caso pura después especificaré un poquito porque esa exposición es pura en mujeres con obesidad y alta insatisfacción corporal a estos múltiples niveles tanto de emociones como de pensamientos y derivado de ello pues bueno evaluaremos este cambio en esos pensamientos emociones y conductas hacia el cuerpo y también a lo largo de las sesiones examinar el cambio en el malestar que percibe la persona tras esa visualización ¿cómo hemos realizado este estudio? pues bueno para empezar las participantes teníamos un total de 26 mujeres universitarias todas ellas cumplían el criterio de obesidad un índice de masa corporal mayor de 30 kilos por metro cuadrado donde dividíamos en dos grupos un primer grupo clínico vamos a llamarlo experimental con una alta insatisfacción corporal medida a través de este cuestionario el BSQ cuya puntuación de corte clínico es mayor de 105 y 10 personas mujeres en este caso con obesidad pero sin insatisfacción corporal donde el punto de corte establecido pues fue muchísimo menor a este además pues bueno se le hizo una una entrevista una serie de criterios de exclusión por ejemplo no podían tener un diagnóstico de bulimia de trastorno por atracón consumir frecuentemente drogas tabaco estar en un tratamiento de pérdida de peso por ejemplo y las medidas que bueno que en este caso son las que os voy a presentar este cuestionario del que ya he hablado de cribado de insatisfacción corporal una escalada de autoestima y el FCQT que es un cuestionario de craving que mide ese ansia por la comida en estas personas ¿cómo hemos realizado este estudio? ¿de qué fase se compone? pues primero esa evaluación donde se eliminaban esas personas que no seguían estos criterios después una evaluación con estos cuestionarios además de muchos otros pero bueno forman parte del estudio y si quisiera contar todo esto nos podríamos tirar todo el día esas sesiones de tratamiento de exposición pura que es donde he dicho que iba a incidir un poquito que a la persona se la pone delante de un espejo y en este caso el terapeuta le dice simplemente que se observe mientras está por supuesto en ropa interior y diga con la calificación que quiera todo lo que se le vaya pasando por la cabeza con respecto a su cuerpo sea positivo sea negativo sea la parte del cuerpo que sea por eso esta exposición es pura y no guiada donde habría un esquema que se le iría diciendo en qué parte debe de centrarse y después de estas seis sesiones de tratamiento pues comenzaríamos con otra vez esos cuestionarios pues para evaluar ese prepos qué resultados hemos tenido pues primero en ese cuestionario de insatisfacción corporal pues podemos ver cómo efectivamente hay una diferencia bastante bastante grande entre el grupo control y el experimental y que después aunque no aunque no lo parezca visualmente realmente esa diferencia entre entre los dos grupos después deja de ser significativa por supuesto se ve como claramente desciende este grupo de alta insatisfacción corporal después del tratamiento mientras que el control al que no se le hace ningún tipo de intervención pues los valores son prácticamente iguales con respecto a la escala de autoestima que se administraba vamos a pensar que aunque parezca raro esta escala si es en nivel positivo o sea mayor puntuación mayor autoestima presentaría la paciente y vemos lo que sería más o menos el mismo patrón como en el grupo experimental en este caso aumentaría la autoestima y el grupo el grupo control el de que no tiene insatisfacción corporal los resultados prácticamente son iguales y aquí un poquito lo mismo aunque parezca que haya diferencia no estadísticamente significativa por último con el cuestionario FCQT el de ansia por la comida o craving como queramos llamarlo pasaría como con con el cuestionario el primero que vimos el BSQ el de insatisfacción corporal y bueno en general con todos los cuestionarios el grupo control mantiene unas puntuaciones muy similares y en este caso el grupo clínico obesidad más insatisfacción corporal las puntuaciones bajan a niveles que entre estos dos grupos no habría diferencia estadísticamente significativa con todo esto bueno pues las puntuaciones de este grupo clínico realmente tras el tratamiento se están asemejando al grupo control lo que nos podría llevar a pensar que el tratamiento de exposición pura no solo reduce la insatisfacción corporal que veíamos con el cuestionario BSQ sino que también se estarían reduciendo toda esta sintomatología comórbida de la que puede verse acompañado este tipo de trastorno esta insatisfacción corporal entonces como conclusiones pues bueno se propone que esta exposición frente al espejo se debería de incluir dentro de un tratamiento multidisciplinar o al menos como factor preventivo de diversos trastornos emocionales derivados de la obesidad como por ejemplo pues para conseguir esa disminución de la depresión de la ansiedad o ese aumento de la autoestima lo que nos estaría subrayando la importancia del tratamiento de estas comorbilidades de la obesidad como los trastornos del estado de ánimo y de ansiedad como otras intervenciones psicológicas que estarían más orientadas a ese control emocional y sobre todo la afectación del propio cuerpo entonces por todo ello pues bueno lo último que quiero incidir es que este tipo de trastornos debido a la sintomatología tan variada que tiene necesitan realmente de un tratamiento no solo de los síntomas en sí o sea la obesidad no se curaría por decirlo así o no se reduciría solo por un tratamiento de pérdida de peso en el que únicamente al sujeto se le pusiera dieta sino que también es necesario el tratamiento de todos esos factores biológicos de los que se de los que se podría derivar tanto la obesidad propiamente dicha como podríamos ampliar a todo el espectro de los trastornos de la conducta alimentaria y nada ya pues muchísimas gracias por vuestra atención aquí tenéis mi correo y si no después lo puedo poner por el chat muchísimas gracias Cristina por tu tiempo y por compartir tu trabajo con nosotros a continuación escucharemos gracias a continuación escucharemos a Jara Mendia de la Universidad del País Vasco que va a presentarnos el trabajo regulación emocional y trastornos de la conducta alimentaria muy bien gracias Miriam voy a compartir confirmarme por favor si se ve la pantalla si se ve y te escuchamos perfectamente perfecto pues comienzo hoy voy a presentar un estudio cuyo título es regulación emocional y trastornos de la conducta alimentaria sus autoras somos Aizziber Pascual Susana Conejero Sonia Mayordomo y yo misma y básicamente lo que se ha encontrado es que las personas que padecen un TCA tienen más dificultades a la hora de identificar comprender prestar atención y tomar conciencia de sus emociones además utilizan en mayor medida estrategias de regulación emocional desadaptativas como la rumiación o la inhibición y supresión emocional a pesar de ser una de las variables emocionales más estudiadas en relación a los TCA hoy en día todavía hay ciertas carencias por cubrir apenas hay estudios con muestras de adultos y especialmente tampoco con muestras de hombres con TCA teniendo en cuenta todo esto nos proponemos analizar las diferencias entre personas con TCA personas en riesgo alto de desarrollar un TCA y personas sanas en dificultades y en estrategias de regulación emocional segmentamos los resultados en una muestra de mujeres y en una muestra de hombres y lo que esperamos encontrar es que las personas que padecen un TCA van a obtener peores puntuaciones en todas las variables seguido del grupo de riesgo alto y del grupo de personas sanas a continuación detallamos más las hipótesis planteadas antes de adentrarnos en el método me gustaría realizar una breve conceptualización de las variables que vamos a trabajar en pantalla tenéis las dificultades en la regulación emocional hablamos de confusión emocional cuando no tenemos claro qué es lo que estamos sintiendo descontrol emocional cuando vivimos las emociones de manera tan desbordante que sentimos que vamos a perder el control de nuestro comportamiento desatención emocional haría referencia a no prestar atención a nuestras emociones rechazo emocional sería no aceptarlas sobre todo en el caso de las emociones negativas e interferencia emocional cuando nuestras emociones son tan intensas que esto no nos permite realizar una tarea concreta en todas estas variables esperábamos que las personas con TCA puntuasen más alto seguido del grupo de riesgo alto y del grupo de personas sanas vamos con las estrategias cuando utilizamos el afrontamiento instrumental estamos realizando algún tipo de acción directa dirigida a eliminar la situación estresante abandono psicológico sería rendirse no hacer nada apoyo social informativo emocional o instrumental hablar con alguien que pasó por una situación similar para saber cómo actuó o acercarse a los demás en busca de apoyo y comprensión aislamiento social evitar el contacto con los demás reevaluación positiva reinterpretar la situación estresante de manera positiva ver las cosas desde una perspectiva más amplia distracción sería reorientar la atención hacia una actividad alternativa rumiación tener pensamientos recurrentes sobre la situación estresante pensamiento desiderativo soñar con que la situación estresante va a desaparecer por arte de magia inhibición y supresión sería no mostrar las emociones guardárselas para uno mismo descarga emocional expresarlas de manera contundente y expresión regulada expresarlas de manera más calmada en cuanto a las estrategias esperábamos que las personas con TCA seguido del grupo de riesgo alto y del grupo de personas sanas puntuasen más alto en aquellas estrategias consideradas desadaptativas es decir en abandono psicológico aislamiento social rumiación pensamiento desiderativo inhibición y supresión y descarga emocional y lo hicieran más bajo en aquellas consideradas adaptativas en afrontamiento instrumental los tres tipos de apoyo social revaluación positiva distracción y expresión regulada en el estudio participaron 1.145 personas 958 mujeres y 187 hombres tenían entre 18 y 50 años con una media de edad de 30.95 y el 78% tenía nacionalidad española en la muestra de mujeres 221 tenía un TCA 320 estaban en riesgo alto y 417 eran mujeres sanas en la muestra de hombres 43 tenía un TCA 64 estaban en riesgo alto y 80 eran hombres sanos como instrumentos de medida utilizamos el eating disorder inventory listado de síntomas breves algunas preguntas relacionadas con el cuerpo con el peso y con la alimentación elaboradas de manera ad hoc la escala de dificultades en la regulación emocional y por último la medida de estilos de regulación afectiva en cuanto a los resultados vamos a describir primero los resultados relativos a la muestra de mujeres las mujeres con TCA puntuaron más alto en todas las dificultades a la hora de regular las emociones seguido del grupo de riesgo alto y del grupo de personas sanas excepto en desatención emocional donde no encontramos diferencias entre el grupo de TCA y el grupo de riesgo alto respecto a las estrategias en este caso no encontramos diferencias entre ninguno de los grupos ni en descarga ni en expresión regulada y tampoco encontramos diferencias al comparar el grupo de TCA con el grupo de riesgo alto en ninguna de las variables restantes únicamente en rumiación por lo tanto podemos decir que tanto las mujeres con TCA como aquellas que estaban en riesgo puntuaron más alto en estrategias desadaptativas como abandono aislamiento social rumiación pensamiento desiderativo e inhibición y supresión y lo hicieron más bajo en las adaptativas afrontamiento instrumental los tres tipos de apoyo social reevaluación positiva y distracción en cuanto a muestra de hombres encontramos resultados muy similares a los de la muestra de mujeres los hombres con TCA también puntuaron más alto en todas las dificultades a la hora de regular las emociones seguido del grupo de riesgo alto y del grupo de hombres sanos en este caso no encontramos diferencias al comparar el grupo de TCA y el grupo de riesgo alto ni en desatención emocional ni en interferencia emocional en cuanto a las estrategias no encontramos diferencias entre ninguno de los grupos en ningún tipo de apoyo social en distracción en descarga y en expresión regulada y aquí tampoco encontramos diferencias al comparar el grupo de TCA con el grupo de riesgo alto en ninguna de las variables solo en abandono por lo tanto al igual que la muestra de mujeres lo que podemos concluir es que tanto los hombres con TCA como los que estaban en riesgo puntuaron más alto que los sanos en estrategias desadaptativas como aislamiento social rumiación pensamiento desiderativo e inhibición y supresión y lo hicieron más bajo en las adaptativas en este caso afrontamiento instrumental y reevaluación positiva a modo de discusión nuestros resultados fueron consistentes con lo hallado en estudios previos sin embargo la hipótesis que planteábamos al principio se cumplió parcialmente ya que no encontramos diferencias entre ninguno de los grupos en algunas variables y especialmente tampoco encontramos diferencias en la mayoría de las variables al comparar el grupo de TCA y el grupo de riesgo alto un resultado que no haría más que confirmar que estas variables podrían ser factores de riesgo de los TCA en cualquier caso creemos que este estudio realiza una contribución teórica relevante ya que ampliamos el conocimiento acerca de la relación entre la regulación emocional y los trastornos alimentarios y además incluimos una muestra de hombres algo que hasta la fecha se ha hecho muy poco a nivel práctico creemos que desde las estrategias preventivas y terapéuticas se debería de ofrecer estrategias y habilidades de regulación emocional adaptativas de manera que las personas que padezcan un TCA no tengan que recurrir a conductas desadaptativas como el vómito el atracón o la restricción alimentaria para gestionar sus emociones negativas finalmente como limitaciones el carácter transversal del estudio y hay algo que nos parece muy interesante y es que creemos que las investigaciones futuras se deberían de centrar en analizar el papel de algunas variables emocionales en una muestra de personas recuperadas de un TCA algo que se ha hecho muy 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 poco y que nos podría dar información muy interesante sobre factores de recaída o de resistencia al tratamiento estas serían algunas de las referencias que hemos utilizado para elaborar este trabajo y por último si alguien tiene alguna duda alguna sugerencia o cualquier otro asunto esta sería mi dirección de correo electrónico Muchísimas gracias Jara Damos paso ahora a Álvaro Menéndez ayer de la Universidad de Oviedo que va a presentar el trabajo humor como un factor de protección contra la ansiedad y la depresión Hola buenos días ¿se me oye? Buenos días Buenos días Bueno pues presento Creo que se ve Sí ahora se está abriendo genial Perfecto Bueno pues me presento mi nombre es Álvaro Menéndez ayer hoy en representación de mis compañeros cuyo nombre figura ahí abajo a la izquierda voy a presentar ante ustedes este trabajo empírico titulado humor como factor de protección contra la ansiedad y la depresión Bueno yo soy doctorando en la Universidad de Oviedo al igual que mis compañeros y bueno demos paso Bien este será el esquema que vamos a seguir hablaremos un poco del estado de la cuestión ya que nos referimos cuando hablamos de humor pasaremos después a las hipótesis que se han manejado se hablará un poco de lo que es el método que hemos empleado brevemente debido a que no hay mucho tiempo y pasaremos después a los resultados y un poco unas conclusiones breves Bien cuando hablamos del humor ¿a qué nos referimos? Nos referimos específicamente a los usos del humor es decir cuando las personas usan el humor de manera general ¿con qué intención lo hacen? ¿qué tratan de conseguir? ¿qué función cumple? En concreto hablamos de los usos del humor planteados por Martín Etoll 2003 que dibujaron cuatro usos del humor relacionados con el bienestar psicológico de esta manera los dividieron en usos positivos y usos negativos el uso positivo está relacionado con con la mejora de lo que es del bienestar psicológico entonces tenemos el uso afiliativo que estaría relacionado con el fortalecimiento de las relaciones interpersonales pues por ejemplo chistes bromas con los amigos con las personas y también compartir historias divertidas tenemos también el uso de automejora el uso de automejora está relacionado con bueno pues tolerar mejor las experiencias digamos estresantes pues aligerándolas mediante el uso del humor también tenemos el uso negativo que bueno como al contrario que el positivo pues sería el empeoramiento del bienestar psicológico es dentro de los usos negativos pues está el uso agresivo que consiste pues en denigrar en ridiculizar a las personas mediante el uso del humor y el uso autodenigrante o de autodenigración es un poco más retorcido por así decirlo significa que una persona pues trata de presentarse ante los demás de una forma como si fuese inferior para intentar hacer que se rían pongo un ejemplo imaginemos una persona que está caminando por la calle con sus amigos y tropieza y se cae esa caída le resulta pues vergonzosa pero no quiere entrar en contacto con esa vergüenza digamos que quiere ponerlo debajo de la alfombra entonces bueno pues se presenta como inútil como patoso ante sus amigos para ver si se ríen y en cierta manera escapar de de esa vergüenza a diferencia del humor de automejora el humor de autodenigración pues consiste en intentar evitar la experiencia negativa y y realmente no entrar en contacto con ella bueno ¿qué sabemos de los usos del humor? sabemos que están relacionados con la salud mental así por ejemplo el uso positivo del humor correlaciona negativamente con la ansiedad y la depresión mientras que el uso negativo del humor correlaciona positivamente asimismo el uso positivo correlaciona positivamente con con el optimismo también sabemos que varían en función de variables sociodemográficas especialmente el uso agresivo del humor así por ejemplo pues si un hombre utiliza un hace un uso agresivo del humor pues por lo general se percibe como algo normal incluso de una forma como si fuese amistoso pero si lo hace una mujer se suele percibir como si esa mujer esté siendo hostil frente al otro en función de la edad también se ha visto que las personas de mayor edad valoran peor las escenas audiovisuales donde se está utilizando el humor agresivo que los de menor edad con respecto a la ubicación geográfica en concreto de España y al nivel de estudios pues no se han encontrado en investigaciones previas que hayan analizado estas las diferencias en función de estas variables pero si se hace en este trabajo entonces las hipótesis que se manejan la primera de todas siendo que pues si efectivamente el humor influye en la salud mental podremos generar un modelo de paz análisis que se ajuste bien donde el uso positivo del humor influenciado por el optimismo y el uso negativo del humor pues modulan conductas ansiosas y depresivas asimismo también si efectivamente las variables sociodemográficas pues influyen en los usos del humor veremos diferencias estadísticamente significativas en función de cada una de estas variables bueno pues para comprobar estas hipótesis se utilizó una muestra formada por 804 participantes procedentes de toda España más de la mitad eran mujeres con una media de edad que rondaba los 40 años con una desviación típica de 14,71 también se pudo dividir la muestra según la edad la ubicación geográfica la zona geográfica de residencia en España y el nivel de estudios completados en cuanto a la edad pues tenemos un grupo de 18-25 de 26 a 40 de 41-55 y de 55 años en adelante con niveles de estudios pues tenemos a personas que solo han superado la educación obligatoria o bien bachillerato o bien universidad o bien formación profesional y respecto a la zona geográfica de residencia bueno pues el norte el sur el oeste el oeste y el centro de España bien ¿qué se hizo para obtener esta muestra? bien se cogieron todos los instrumentos pues teniendo un instrumento para medir los usos del humor otro instrumento para medir la ansiedad y la depresión y otro instrumento para medir el optimismo se cogieron todos los ítems y se mezclaron en un formulario online de forma aleatoria con la única restricción de que dos ítems seguidos no midiesen la misma dimensión este formulario online pues se empezó a repartir siguiendo un un muestreo tipo bola de nieve con a través de redes sociales y de contactos cercanos pero también se acudió pues a colegios con oferta formativa y a centros de cursos no reglados para adultos para obtener muestra pues mayor de edad que no tuviese una titulación universitaria asimismo pues para llevar a cabo los análisis en concreto los análisis de diferencias se utilizó el SPSS versión 24 y para llevar a cabo el modelo pues se utilizó el M plus 8 entonces resultados los resultados de la primera hipótesis es decir la hipótesis del modelo de que el humor influye en la salud mental pues no pudimos observar que ese modelo estaba bien ajustado si miramos abajo a la izquierda podemos ver los dos índices de ajuste el CFI está muy por encima de 0.9 y el RMSA está por debajo de 0.08 con lo cual se puede confirmar que es un ajuste adecuado correcto podríamos decir incluso bueno ¿qué nos dice exactamente el modelo? el modelo nos plantea que los usos positivos del humor arriba el humor apreciativo y el humor de automejora pues son factores de protección frente a la ansiedad y la depresión por esos coeficientes de regresión negativos que vemos ahí sin embargo los usos negativos el humor agresivo y en especial el humor de automejoración son son factores de riesgo frente a la ansiedad y la depresión también podemos ver que el optimismo influye sobre los usos positivos en concreto la relación entre el optimismo y el humor afiliativo digamos es negativa no sabemos muy bien por qué sale este resultado sin embargo hay que tener en cuenta que esta relación negativa carga sobre la relación del humor afiliativo con la depresión o la ansiedad y esta relación sigue siendo negativa con lo cual incluso digamos con ese detrimento el humor afiliativo continúa actuando como un como un factor de protección con respecto a las diferencias en función de las variables sociodemográficas se hallaron diferencias estadísticamente significativas en todas las variables menos en ubicación geográfica las diferencias en función del nivel de estudios eran pequeñas por lo tanto conviene más centrarse en las diferencias en función del sexo y de la edad en función del sexo se hallaron diferencias en las variables de uso agresivo del humor y uso de autodenigración pero sobre todo ah no perdón uso afiliativo del humor y de autodenigración pero sobre todo en el uso agresivo del humor donde se observa un tamaño del efecto moderado como se puede ver ahí en la gráfica la diferencia entre hombres y mujeres es bastante grande el azul siendo hombres el naranja siendo mujeres y esto va de acuerdo a investigaciones anteriores donde se observa que efectivamente los hombres pues emplean con mayor frecuencia un uso agresivo del humor en función de la edad se observan diferencias en el uso automejora en el uso agresivo del humor pero sobre todo se observan diferencias en el uso afiliativo de tal manera que incluso podemos ver que a mayor edad menor es el uso afiliativo del humor podemos ver ahí esa línea azul que representa el grupo 18-25 la línea naranja que representa el de 26 a 40 y así sucesivamente estos resultados son llamativos porque no se han observado ninguna otra investigación pero puede deberse quizás a la peculiaridad de que la mayoría de los estudios que se han llevado a cabo de los usos de humor emplean población anglosajona y hay muy pocos estudios con población española con lo cual convendría pues repetir bueno no repetir sino profundizar en esta relación profundizar en los usos de humor en población española pues para observar sus peculiaridades y bueno hasta aquí la presentación ha sido así breve muy cortita muchas gracias por su atención estaré dispuesto a responder cualquier pregunta y de hecho tienen ahí mi email por si tuviesen bueno para que me envíen cualquier pregunta que estaré encantado de responder ha sido un placer y muchas gracias de nuevo muchas gracias a ti Álvaro a continuación María Guillot Valdés de la Universidad de Granada presenta el trabajo ¿qué variables explican mejor los niveles de depresión durante el confinamiento por COVID-19? Hola Hola buenos días voy a compartir la pantalla vale ya la estamos viendo ¿la veis no? estupendo bueno pues mi nombre es María Guillot y voy a presentar la comunicación titulada impacto psicológico de la COVID-19 vamos a ver qué variables explican mejor los niveles de depresión durante el confinamiento que tuvo lugar en marzo del año pasado ¿vale? siempre nos estamos refiriendo al del año pasado al primero que hubo ¿vale? los autores somos Alejandro Guillén mi codirector de tesis y yo bueno pues como todos sabemos la pandemia de la COVID-19 ha supuesto una crisis sanitaria mundial nos ha afectado a todos ha afectado a todos los niveles económico bueno social sanitario etcétera en dicha situación ha obligado a la población a introducir cambios realmente importantes y radicales en sus comportamientos y estos cambios de no gestionarse adecuadamente pueden producir alteraciones en la salud mental ¿qué ha supuesto la pandemia por COVID? bueno pues primero todo nuestras vidas han cambiado súbitamente y este impacto puede ser diferente según la circunstancia de cada persona no es lo mismo una persona que esté trabajando o la persona que está en ERTE o con hijos sin hijos en fin depende de cada situación cabe destacar que es normal sentir emociones intensas como puede ser miedo tristeza sentimientos de vulnerabilidad incertidumbre falta de control etcétera es importante también decir que lo que se está sintiendo lo que sentimos durante ese confinamiento es producto de las circunstancias no es que de pronto todos seamos depresivos o tengamos un trastorno de ansiedad sino que estas circunstancias nuevas han provocado estas sensaciones y estas emociones en nosotros también las emociones van cambiando a lo largo de los días todos hemos experimentado en la cuarentena levantarnos un día con mil ganas de hacer cosas y otros días pues no queríamos ni siquiera salir de la cama o decir para qué me voy a esforzar si no sé esto si se va a acabar o no todos hemos experimentado esas sensaciones aquí en este cuadro podemos ver un poco vamos a recordar un poco la evolución que tuvo la pandemia en el ámbito nacional desde marzo hasta junio del año pasado vale vamos a recordar un poco los hechos más importantes en marzo la OMS el 11 de marzo decretó la COVID-19 como pandemia mundial en ese punto había 54 fallecidos en España luego el 14 de marzo se decretó el estado de alarma luego bueno se construyeron hospitales de campaña incluso hamburgues provisionales para los pacientes de coronavirus ya había cerca de los mil fallecidos se produjo un endurecimiento del estado de alarma se prohibieron todas las actividades no esenciales después en abril se prorrogó este estado de alarma que como recordamos se fue prorrogando cada 15 días y ahí fue cuando se vivió la escasez de recursos sanitarios escasez de respiradores de camas en los hospitales y no fue hasta el 25 de abril cuando se computaron menos de 200 fallecidos diarios luego se permitieron los paseos infantiles y luego ya en mayo se empezó un poco a relajar este confinamiento se podía salir por franjas horarias y luego dependiendo de las provincias pues se podían hacer más cosas o menos dependiendo de los casos que hubiera en cada una se decretó el uso obligatorio de mascarillas y luego también fuimos partícipes de manifestaciones con motivos políticos contra las medidas del gobierno etcétera después en junio ya se decretó la última prórroga del estado de alarma que duró hasta el 22 y ya ya fueron las últimas fases de la desescalada todo esto ocasionó un cruce de acusaciones políticas y de consecuencias económicas para el país que bueno aún hoy estamos viviendo bueno pues todo esto que es lo que ha supuesto a nivel psicológico social digamos que bueno primero de todo la pandemia ha supuesto un confinamiento esto ha implicado que nos distanciemos socialmente aislamiento domiciliario que nos podamos sentir solos las limitaciones de libertad se han suspendido todo tipo de actividades en grupo esto que desencadena pues desencadena en un estrés psicosocial sentimos incertidumbres sentimos que no controlamos la situación sentimiento de de ambigüedad vemos la el coronavirus como algo letal como una amenaza y sobre todo también destacar la falta de rigor en los periodos de comunicación porque muchas veces nosotros optábamos por no poner ni las noticias para no ser bombardeados constantemente con esta información negativa y luego pues como ya he dicho pues se percibe la la salud amenazada ya que veíamos pues que se colapsaban los centros sanitarios no se veía un tratamiento claro para el virus esto todo es a nivel mundial y luego como he comentado pues las consecuencias que se tiene en el ámbito laboral y económico las personas pues han perdido negocios mucha mucha gente pues se ha se ha arruinado con con esta situación el objetivo de este estudio ha sido analizar cuál es la variable que más explica los síntomas depresivos en población general como consecuencia del confinamiento por COVID que hubo en marzo de 2020 las hipótesis que planteábamos era la primera que el confinamiento produciría síntomas depresivos en la población general luego que estos síntomas serían prevalentes entre las mujeres serían mayoría en las mujeres y después que el confinamiento produciría alteraciones en la calidad del sueño en cuanto al método en este estudio participaron 376 personas de ambos sexos con edades comprendidas entre 18 y 86 con una media de edad alrededor de 40 años y los instrumentos que utilizamos fueron primero una evaluación inicial autoaplicada en la que se te cogían datos sociodemográficos datos relacionados con la situación laboral con los hobbies que se practicaban en ese momento después con quien se estaba conviviendo si convivía con más de una persona o solo depende y luego para evaluar los síntomas depresivos se utilizó el cuestionario básico de depresión el CBD de Peñate que consta de 21 ítems referidos a tres áreas del estado de ánimo el afecto triste la anedonia y la baja autoestima también consta de cuatro alternativas de respuesta de acuerdo con el curso temporal de la depresión resultados obtenidos bueno aquí podemos ver la distribución muestral según el nivel educativo vemos que la mayoría de las personas tanto hombres como mujeres poseen estudios superiores luego aquí vemos la distribución según la situación laboral vemos que la mayoría se encontraba trabajando o estudiando también y luego hay una minoría que son eran pues jubilados desempleados o en situación de ERTE y aquí pues bueno en la distribución según convivencia familiar vemos que la mayoría de las personas convivían o bien con una dos o tres convivían con alguien eran una minoría los que vivían solos bueno pues aquí ya vemos la distribución muestra en función de esa puntuación obtenida en el cuestionario para evaluar la depresión bueno los criterios clínicos para las puntuaciones de este cuestionario serían pues de 0 a 19 indicaría depresión ausente no hay síntomas de depresión y luego ya conforme hay más puntuación hasta llegar a 40 o más que sería depresión sedera ¿vale? tenemos todos esos niveles bueno pues afortunadamente vemos que 307 personas de la muestra no mostraban ningún tipo de síntoma pero lo que hay que recalcar aquí es que hay un 18% de la muestra que sí que que sí que tenía algún tipo de síntoma desde leve hasta severo ¿vale? esto es aquí ya se cumpliría nuestra primera hipótesis de que el confinamiento ha influido en estos síntomas depresión y también hablar de la segunda hipótesis de que de que es el porcentaje de mujeres es mayor de forma significativa en este 18 dentro de este 18% entonces bueno pues esto no podemos obviarlo ¿no? aunque sea una minoría pero está ahí aquí podemos ver los resultados de una regresión logística logística jerárquica que hicimos una regresión un modelo por pasos en el que en el primer paso metimos todas las variables que se usaron en ese cuestionario primero inicial que eran muchas ¿no? relacionadas pues bueno eso con los hobbies con quien vivía si estudiaba si trabajaba pues muchas variables de esas variables muchas cayeron de no ser significativas o sea muchas no eran significativas en la en si había síntomas de depresión o no y luego quedaron estas tres que fueron las veces que ha salido a la calle durante el confinamiento las veces que se había contactado por llamada amigos y familiares y el cambio en la calidad del sueño estas eran las tres que más habían influido y luego en un segundo paso al meter estas tres variables se vio que la variable que más explicaba los síntomas depresivos en todas sus categorías fue la del cambio en la calidad del sueño o sea tanto si no había cambiado nada como si había cambiado totalmente pues todo eso influía en si tenían síntomas de depresión o no aquí podemos ver los valores de P significativos a raíz de estos resultados que podemos que podemos concluir bueno pues que da el porcentaje ese porcentaje aunque sea mínimo de personas que presentan síntomas no se debe obviar no se debe minimizar la presencia de estas reacciones luego también que estos síntomas predominan en las mujeres en este caso las que han formado parte del estudio y que la calidad del sueño es la variable que mejor predice los síntomas depresivos en todas sus categorías desde leves moderadas o severas por lo tanto es importante decir que bueno que hay que identificar estos factores psicológicos relacionados con la COVID-19 en este caso hemos estudiado los de depresión pero bueno pues también habrá ansiedad factores de tipo psicológico que aporten información valiosa para manejar la pandemia y sus impactos muchas gracias por vuestra atención aquí dejo mi correo electrónico por si tenéis alguna duda o sugerencia que hacerme muchas gracias María sin duda totalmente necesario este estudio muchas gracias y ya para finalizar esta mesa doy paso a mi compañera además Silvia Melero de la Universidad Miguel Hernández que va a presentar el trabajo diferencias entre el reporte infantil y parental sobre la mejora de las dificultades y fortalezas psicológicas durante el programa Super Skills cuando quieras muchas gracias Miriam a ver pues voy a ir compartiendo pantalla se ve de momento se está presentando ahora perfecto vale pues nada pues voy a comenzar lo primero presentándome soy Silvia Melero soy psicóloga investigadora en la Universidad Miguel Hernández y hoy voy a presentar el trabajo que hemos hecho junto con mis compañeras Alessandra Morales y Mireia Orgiles y se titula diferencias entre el reporte infantil y parental sobre la mejora de las dificultades y fortalezas psicológicas durante el programa Super Skills como bien decía Miriam entonces pues bueno por introducir un poco el tema simplemente señalar que las dificultades psicológicas son bastante prevalentes en población infantil especialmente los problemas emocionales y conductuales entonces si estos problemas no se detectan a tiempo lo que puede provocar es que interfieran pues en la vida de los niños y niñas bastante negativamente en las diferentes áreas ya sea en su familia o bien en el cole o bien en la relación con otros compañeros e incluso puede suceder que estos problemas o bien se agraven o bien incluso aparezcan otros que pues también pueden interferir incluso más negativamente en sus vidas entonces aquí lo que vamos a hacer es para detectarlo correctamente lo que se recomienda es hacer una evaluación multiinformante en el caso de la infancia ¿por qué? porque no solo necesitamos saber la información que vamos a recabar de los niños y niñas sino también pues de todos los adultos que hay a su alrededor que bien pueden ser pues sus padres o sus cuidadores a lo mejor de familia extensa algún tipo de tutor tutora o incluso los profesores y profesoras también pueden aportar información interesante ¿por qué pedimos información de cada una de estas fuentes? pues porque normalmente hay muchas discrepancias entre los reportes sobre todo pues en los niños que son más pequeñitos muchas veces no saben detectar muy bien pues sus emociones por ejemplo o los problemas que pueden llegar a tener y pues aquí los adultos van a ser bastante importantes sin embargo cuando sean un poquito más mayores sí que serán capaces de identificarlo mucho mejor entonces una vez identificado este tipo de problemas a través de la evaluación multi informante lo que se recomienda como estrategia es implementar programas de prevención tras diagnóstica y diréis bueno ¿y eso en qué consiste? bueno pues estos programas se trata de dirigirse directamente a las causas de múltiples trastornos y por tanto pues beneficiar a los niños en general que tengan cualquier problema de tipo emocional o conductual porque se va directamente a todos los elementos que comparten todos esos trastornos entonces un buen ejemplo de este tipo de programa sería el programa Super Skills for Life que se trata de un programa transdiagnóstico como hemos dicho de prevención de los problemas emocionales en niños entre 6 y 12 años y estaría compuesto de 8 sesiones de más o menos 45 minutos de duración entonces ¿aquí qué es lo que se va a trabajar en este programa? bueno pues como os he dicho los componentes o los elementos propios de muchos trastornos que sería por ejemplo el cómo afrontar las situaciones que nos pueden producir ansiedad luego mejorar el estado de ánimo sobre todo pues en estos casos que los nenes tienen síntomas más depresivos también mejorar la autoestima que va muy ligada a este ánimo luego también saber pensar en positivo el hecho de que los pensamientos negativos que tengo sepa cambiarlos por otros más adaptativos luego también a manejar las emociones en general la gestión de emociones para que sepan también expresarla de manera adecuada el hecho de relajarse también sobre todo pues en situaciones que pueden producirle ansiedad luego también relacionarse con los demás es decir se enseñan habilidades sociales y por último resolver problemas especialmente conflictos a nivel social si por ejemplo se pelean con un compañero pues cómo pueden resolverlo de manera pues más adecuada o más adaptativa entonces una vez presentado en qué consistiría el programa Super Skills nada simplemente pues señalar que ha demostrado ya que es eficaz para reducir tanto problemas internalizantes que serían pues por ejemplo ansiedad depresión baja autoestima y también externalizantes que son ya más problemas pues de conducta o hiperactividad inatención y todo eso pues lo ha demostrado en un formato grupal tanto en su versión original que es inglesa como en la versión española entonces cuál será el objetivo de este estudio en concreto pues analizar las diferencias entre lo que piensan los niños y lo que piensan los padres en cuanto a los resultados obtenidos tras el programa pero en este caso del formato individual es decir trabajando únicamente terapeuta y menor entonces ¿cómo lo hicimos? bueno pues en primer lugar reunimos información de 67 familias de menores entre 7 y 12 años ¿vale? siendo la media de edad pues más o menos unos 9 años y pico entonces dentro de esta muestra pues incluyeron como hemos dicho tanto los adultos como los niños siendo la mayoría de adultos mamás y siendo la mayoría de niños pues niños varones entonces el tipo de estudio siguió un diseño cuasi experimental de medidas repetidas ¿esto qué significa? pues que hicimos diferentes mediciones a lo largo del tiempo primero hicimos una medición con padres y con niños antes de aplicar el tratamiento luego aplicamos el programa SuperSkits en las 8 sesiones y posteriormente volvimos a evaluar una vez terminado el programa y ya en el seguimiento después de un año también volvimos a evaluar para ver si pues los síntomas fueron cambiando a lo largo del tiempo entonces el instrumento que utilizamos en estos tres puntos de tiempo fue el cuestionario de fortaleza y dificultades tanto en la versión para niños como en la versión para padres en la versión de los resultados obtenidos pues para ver un poco en general las escalas de este instrumento pues lo que vimos fue que más o menos en general el reporte parental indicó que los niños tienen mayores síntomas más severos en comparación con lo que dijeron los propios niños en general pero sobre todo en cuanto a los problemas internalizantes es decir los padres pensaban que tenían más problemas de tipo emocional sus hijos de lo que ellos mismos lo detectaban ya si nos vamos a la subescala del instrumento pues sí que vemos que en el pretest aquí especialmente en síntomas emocionales y problemas con los compañeros pues de nuevo los padres vuelven a decir que tienen unos síntomas más severos sus hijos de lo que ellos mismos han podido detectar y estas diferencias son bastante significativas aunque de tamaño medio-alto y luego en el post-test y seguimiento de nuevo los padres vuelven a decir que hay mayores síntomas que sus hijos pero en este caso más problemas de conducta y luego también de hiperactividad e inatención en ambos puntos de tiempo eso eran las dificultades ahora si nos vamos a las fortalezas que en este caso se trata de la prosocialidad que sería pues como el hecho de ayudar a otros compañeros ofrecer apoyo consuelo pues colaborar con los adultos ser obediente y demás pues aquí sí que es cierto que también hubo diferencias significativas pero en este caso los niños pensaban que tenían una puntuación más alta en prosocialidad de lo que sus propios padres pensaban y bueno y estas diferencias pues aunque sí que fueron significativas fueron de un tamaño del efecto un poquito menor y bueno pues esos serían los resultados obtenidos con este instrumento y ya para concluir para qué sirve este estudio que hemos hecho pues contribuye al área de la psicología infantil de dos maneras por una parte aporta evidencia científica de que realmente este programa Super Skills for Life sí que es efectivo para reducir tanto los problemas emocionales como conductuales en niños y luego también tener en cuenta que ya también el formato individual es igual de efectivo que el formato grupal y luego por otra parte señalar la importancia de hacer esta evaluación multiinformante recabando información de diferentes fuentes para así hacernos una idea global de cuál es la problemática y en qué medida es más severa o menos en función de la edad de los niños y nada pues con esto terminamos con la bibliografía el último de los artículos sería la validación del formato grupal de este programa y ahora estamos validando también como estáis viendo el formato individual y nada pues si tenéis alguna duda más aquí dejo mi correo por si queréis saber un poco sobre el formato individual o incluso del programa en general y por último ya agradeceros vuestra atención muchas gracias muchas gracias a ti Silvia muchas gracias a todos los ponentes de esta mesa 2.1 de psicología y muchas gracias también a todos los asistentes que estáis aquí también compartiendo vuestras inquietudes por chat damos por finalizada esta mesa tenemos un pequeño descanso y a las 2.45 volvemos con el turno de mesas simultáneas 3 muchas gracias hasta ahora